¡Suscríbete al canal! Baby, escucha Sentada en mi ventana veo la lluvia caer Y en cada nota de agua te dibujas mi pincel El gallo en la mañana te canta el amanecer Y mi hija tú florece pa' que te debes querer Y en el reino de tus ojos yo me pierdo Y en la paz de tus labios yo me encuentro Y en el fondo de tu alma es donde yo quiero estar Para que tú me lleves donde me quieras llevar Y en el reino de tus ojos yo me pierdo Y en la paz de tus labios yo me encuentro Y en el fondo de tu alma es donde yo quiero estar Para que tú me lleves donde me quieras llevar Yo llamo en el urgente, quiero amarte Mis pielas de por tocarte, la pasión por la que yo muero Necesito que la vengas a robarme Te pido solo un minuto Y en 60 segundos podría cambiar tu mundo Yo puedo hacerte feliz Es para dentro de tus ojos me tienes mi perdido Y en la paz de tus labios supa que es confundido Y yo soy feliz desde que yo estoy contigo Yo siento que te amo, sin pena te lo digo Llegas a mi destino como una revención Yo te amo, soy palabra que la diste en corazón Disculpa que te lo digas, sí, sí, más ni menos A tu postura no hace falta ni menos En el reino de tus ojos yo me pierdo Y en la paz de tus labios yo me encuentro Y en el fondo de tu alma es donde yo quiero estar Para que tú me lleves donde me quieras llevar Pa' que te encuentres conmigo Es que sin ti yo no vivo Yo quiero ser más que amigo Es que yo muero por ti Ay dale vente conmigo Quiero casarme contigo Invita a todos tus amigos Es que yo vivo por ti No puedo, Alexi Te pido permiso pa' entrar en tu corazón Decirte lo que siento es lo que más deseo yo Amarte es un delirio, eres bella como una flor Y hoy estoy muriendo buscando la solución Y yo te pido permiso pa' entrar en tu corazón Decirte lo que siento es lo que más deseo yo Amarte es un delirio, eres bella como una flor Y loco estoy muriendo buscando la solución Pa' que te encuentres conmigo Es que sin ti yo no vivo Yo quiero ser más que amigo Es que yo muero por ti Ay dale vente conmigo Quiero casarme contigo Invita a todos tus amigos Es que yo muero por ti Baby Sabes al silencio Sabes al deseo Opiname a mí Yo no lo creo Para ustedes fuimos Rapi El cual La figura Ya tú sabes lo que hay La figura La figura La figura La figura La figura Gracias por ver el video.